Miqueas 7 La confesión y el consuelo de Israel A. El pueblo de Dios humildemente confiesa su pecado 1.1-4 Una confesión honesta de su condición pecaminosa Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma reda a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto, como zarzal, el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. A. Ay de mí En nombre de la nación pecadora, el profeta Mikeas confesó el pecado del pueblo de Dios. Primero, reconoció que su pecado los había dejado empobrecidos, no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Luego describió algunos de sus pecados específicos y su carácter general, revelando su profundamente arraigado pecado contra los demás. B. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Cuando el pecador está inmerso en el pecado y se siente exitoso, siente que no hay precio que pagar por su pecado. Sin embargo, llegará el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. La imprudente confianza en sí mismo del pecador se convertirá en confusión. 2. 5 a 7. Relaciones tambaleantes entre el pueblo de Dios No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Más yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. a. No creáis en amigo, debido a su pecado desenfrenado y egoísmo, las relaciones personales se habían desmoronado entre el pueblo de Dios. Uno no podía confiar en amigo, ni confiar en príncipe, e incluso los parientes consanguíneos estaban en guerra entre sí. b. Más yo a Jehová miraré, el Dios mío me oirá. En esta cultura inmersa en el pecado, había pocas personas que dieran confianza o compasión, así que uno solo podía mirar a Jehová. Y, esto era algo malo, porque las personas deben ser lo suficientemente honorables y dignas de confianza para que podamos encontrar confianza y compasión en ellas. Sin embargo, Dios puede usar esto como algo bueno, porque nos obliga a poner nuestra confianza en el único que nunca puede fallarnos el Dios de mi salvación. 3. 8 a 10. La condición humilde del pueblo de Dios. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Ah, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Miqueas habló por aquellos abatidos por el pecado personal y el pecado de la comunidad. En su humilde posición, advirtió a sus enemigos que no se regocijaran por su condición, porque aunque caí, me levanté y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Me ves derribado ahora, pero debes saber que no es por mucho tiempo. Dios me levantará. D. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hablando por el pueblo pecador. Miqueas tomó honorablemente la responsabilidad por su pecado. La idea es, sé que he pecado, y aceptaré mi corrección. Miqueas sabía que el pueblo de Dios permanecería en su lugar humilde hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Estaban totalmente abandonados al cuidado de Dios. Y, aquí se descubre la diferencia entre remordimiento y penitencia. En el remordimiento, un hombre se compadece de sí mismo. Se lamenta por su pecado porque le ha traído sufrimiento. En penitencia se aflige por el mal que el pecado ha hecho a Dios. Sé de su sufrimiento personal con la confianza de que a través de él Dios lo está liberando de su pecado. Morgan. C. Él me sacará a luz. Veré su justicia. Al mismo tiempo, había una completa confianza en la salvación de Dios y su vindicación ante sus enemigos. Esto muestra que el pueblo de Dios conocía su estado pecaminoso, pero también conocía la grandeza de la redención de Dios. D. El consuelo y el perdón de Dios para su pueblo. 1, 11 a 13. Dios cuida de su pueblo como en el tiempo pasado. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Bazán y Galad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. a. 3, 16 a 17. Las naciones son humilladas ante el Israel restaurado. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca. Ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. a. Las naciones verán y se avergonzarán. Cuando Israel sea restaurado a la tierra y disfrute de una relación restaurada con el Señor, entonces aquellos que se opusieron al pueblo de Dios verán lo equivocados que estaban al pelear contra ellos. d. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Ver la grandeza de la restauración de Dios hará que las naciones respeten a Jehová de una manera que no lo hacían antes. Verán el poder y el amor de Dios en acción. 4. 18 a 20. La gloriosa misericordia y perdón de Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¡Ah, qué Dios como tú! A la luz de la gloriosa restauración dada por el Señor a Israel, Mikeas glorificó al Dios de tan gran perdón, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Mikeas vio que el perdón de Dios era tan grande que ni siquiera se puede comparar con lo que a menudo pasa por, perdón entre los hombres. Y, Bois comenta sobre qué Dios como tú. Es un versículo clave y termina apropiadamente el libro. Porque es un juego con el nombre de Mikeas. Mikeas significa, ¿quién es como llave? D, porque se deleita en misericordia. ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia y perdón para con su pueblo? Las razones están en él, no en su pueblo. Es simplemente porque se deleita en misericordia. Y, si Dios se deleita en misericordia, ¿por qué se pierden algunos hombres? Porque Dios no se deleita en la misericordia para avergonzar su justicia. Dios abre su mano de misericordia a todos los que la recibirán, pero aquellos que no reciban su misericordia sólo pueden culparse a sí mismos. Dos, si Dios se deleita en misericordia, ¿entonces por qué no es siempre, en toda ocasión, misericordioso? Porque llega un momento en que los culpables deben ser castigados. Los juicios de Dios son en sí mismos expresiones de misericordia porque son como la estirpación de un cáncer. La cirugía duele, pero debe llevarse a cabo o todo el cuerpo morirá. Tres, si Dios se deleita en misericordia, ¿entonces por qué hay un pecado imperdonable? Debemos estar agradecidos de que sólo hay un pecado imperdonable, el pecado de rechazar su misericordia. Cuatro, si Dios se deleita en misericordia, ¿por qué siento que Él no puede tener misericordia de mí? En tales casos, debemos confiar en Dios y no en nuestros sentimientos. Cualquiera que sea la desesperación que pueda susurrar o la duda que pueda sugerir, un texto de la Escritura vale 50 temores y dudas o 50.000 cualquiera. Todas las objeciones al deleite de Dios en la misericordia no son más que ilusiones de tu cerebro o engaños de tu corazón. Spergen V Si Dios es tan misericordioso con los que pecan contra Él, ¿tenemos alguna justificación para no mostrar misericordia a los que pecan contra nosotros? A todos ustedes les diría, tengan cuidado, ya que esperan la misericordia de Dios para repartirla a los demás. Nunca digas, no perdonaré, porque al hacerlo sellas tu propia condenación, y si no perdonas a tu hermano sus ofensas, tampoco tu Padre Celestial te perdonará a ti. Han elegido su propia destrucción cuando cierran la puerta a su hijo o a su prójimo, y dicen, guardaré esa enemistad mientras viva. Les digo, señores, que sus ofrendas en el altar de Dios son una abominación a Él hasta que hayan perdonado a cada uno de sus compañeros sus ofensas. Spergen C Él volverá a tener misericordia de nosotros. El pueblo de Dios alguna vez conoció su compasión, pero la resistieron y la rechazaron. Ahora podrían volver a conocerla, seguros de que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y Su misericordia se muestra en que el Señor sepultará nuestras iniquidades. Él nos ama como pecadores, pero nos ama demasiado como para dejarnos en nuestro pecado. Su misericordia nos salva de nuestro pecado. 2. Su misericordia se muestra en que el Señor echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios no se aferrará a nuestro pecado, sino que nos perdonará. Esto significa que no hay periodo de prueba con el perdón de Dios. Él no perdona nuestros pecados sólo para dejarlos colgando sobre nuestra cabeza. En su misericordia, Él borra nuestros pecados, arrojándolos en lo profundo del mar, y luego pone un cártel de prohibido pescar allí. 3. Su misericordia se muestra en que el Señor cumplirá la verdad a Jacob. El pueblo de Dios no sólo necesita su misericordia, necesitan su verdad y Él es lo suficientemente compasivo para dar su verdad así como da misericordia y perdón. D. ¿Qué juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos? Al concluir su profecía, Miqueas vio la obra futura de Dios como una continuación de su obra pasada a los padres de Israel. Miqueas sabía que el mismo amor, compasión y misericordia que el Señor mostró a sus padres estaba disponible para ellos hoy si lo recibían con fe. ...semanal. Mi nombre es Demin. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es Demin.es.tl